En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que fue creado con el objetivo de concienciar y promover que cada vez más mujeres accedan a controles y atención temprana, Claro Nicaragua se suma a esta lucha, contando las historias de tres mujeres guerreras que comparten la importancia del autoexamen para la detección temprana. Soy María Catalina Villalobo, soy paciente con cáncer. Mi nombre es Yel Bernández y soy paciente con cáncer de mama. Mi nombre es Telma Suheydi Weimar López, tengo la edad de 30 años, no sentí ningún síntoma. Lo que me hizo a mí, como dijeron, alarmarme, siempre tenía la costumbre al momento de quitarme mi sostén, sobarme un poco lo que era el área de abajo del busto. Y en ese momento hubo un día de que como acostumbraba a hacerlo, me sobé y me sentí una pelotita extraña debajo de mi busto. Fui a buscar donde me chequearan y me hice una mamografía, pero fue raro, no me salió nada. Yo sentía que me dolía mi mamá. Yo ya tenía conciencia de que algo había mal en mí por el dolor, por la hinchazón y todo eso. La doctora me dijo que no presentaba ninguna anomalía, si es cierto, porque mi busto nunca tiró ningún síntoma, nunca cambió de color, nunca hubo dolor, nunca hubo picazón, no se inflamó. Pero sí, la pelotita que tenía no era de un tamaño normal. En mi casa lo aceptaron, como primeramente, en los primeros exámenes lloraron, pero ya al verme a mí fortalecida en Dios, pues que él, yo me aferré a él, mi señor, que después que iba a salir adelante, que un seno no me iba a quitar la vida. Esto nos hace más fuertes, esto nos hace ser más seguras de nosotras mismas, esto nos hace querernos más aún y nos hace luchar cada día por lo que nosotras queremos. Hay un malestar que uno se siente, pues, algo que no es normal, es un dolor en su seno, algo que tiene que venirse a checar. Nosotros comenzamos a ser fuertes y decimos a las personas que están a nuestro alrededor, vayan a chequearse, porque es mejor hacerlo antes que ya ir en un momento de que ya no hay nada que hacer, porque el cáncer no mata cuando uno se lo detecta a tiempo. El cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres a nivel mundial. Uno de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de mama durante su vida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.